cuídense no crean en los hombres todos mienten hola gracias por estar de vuelta en mi canal ahora con ustedes les traigo las mascarillas que vienen compactadas de la tienda que se llama neufome estas tres 50 contiene el paquetito y pues aquí dice cómo las tienes que estar utilizando puedes utilizar un serum o lo que tú con lo que tú utilices para hidratar tu piel pues el serum tú tengas para poder utilizarlas obviamente viene en coreano o chino asiático no sé pero contiene 50 yo tengo aquí 100 porque eche el otro paquete aquí mismo aquí vienen así son los paquetitos y quería hacerles la reseña vienen así en forma de pastillas siento yo que son más higiénicos utilizarlos de esta manera que utilizarlos de la forma que vas a la tienda y te vende la mascarilla con este tipo de mascarillas o si estos mascarillas pues si son buenas y todo traen su traen sus serum y todo estas son de jengibre y estas son de calé y pero tú no sabes cuánto tiempo llevan empaquetadas no con el con la agüita o con el ingrediente entonces estas vienen totalmente secas vamos a hacer la prueba aquí de estas contiene su propio tazoncito para que tú hagas ahí tu mezcla yo voy a estar utilizando estas que son de carbón activado viene totalmente compactada obviamente tienes que tener tus manos limpias viene así que al instante que tú la pones ahí entonces yo voy a estar utilizando dos diferentes serums para podérmela aplicar voy a utilizar uno de aceite uno de para hidratar que viene siendo este que es un hidratador de maracuyá y este es un serum volcánico de farsali puedes utilizar el que tú quieras yo voy a estar los utilizando estos dos juntos y también le voy a estar aplicando un poquitito voy a estar aplicando un poquito de mi ácido glicólico este es el de maracuyá que es el que lo voy a estar aplicando ahorita y solita la mascarilla se va a ir haciendo grande cuando le caiga el ácido glicólico yo uso este de ordinaria para esto se utilizan con unos pads obviamente yo no lo estoy utilizando con los patria lo voy a utilizar así con con mi mascarilla vamos a hacer de cuenta que estamos utilizando un pad y como se pueden dar cuenta ya se comenzó a inflar la mascarilla vamos a utilizar un palito de bambú para poderla este mixtear aquí pues de que se rellene todo y son medias que le vamos a dar su tiempo para ya se fijaron que ya lo absorbió todo ya sea el lo que tú le pongas yo le puse el ácido glicólico el serum de maracuyá y el de farsali porque quiero hidratar mi piel vamos a estar este esperando que se termine de inflar ya se terminó de mojar todo el serum yo le voy a poner un poquitito más nada más de ácido glicólico un poquito más la tiene un poquito más humedad esta consideración también puedes utilizar como agua de rosas o algo así y pues ya que la tienes ya está bien mojadita mire ya que está bien mojadita pues la aplicas a tu piel obviamente la desenrollas con bastante cuidado porque no está frágil no está tan frágil para desenvolverse ahí está entonces va a ir directo a mi cara obviamente puedes tú este mixtear primero los serums y todo esto yo lo voy a estar dejando por 15 minutos y ahorita les voy a enseñar mi piel yo me acabo a salir de bañar traigo mi piel totalmente limpia me hice una una mascarilla antes de para que me limpiara mis poros y entrar a todo el producto que me voy a poner ahorita por eso lo quiero dejar como 15 minutos y después de equipo lo vamos a quitar y la vamos a desechar entonces en 15 minutos vuelvo con ustedes si dicen chavos que ya pasaron los 15 minutos me la voy a estar retirando y me di cuenta que como se está secando ya la mascarilla como ya han pasado han pasado 17 minutos entonces por eso miren se está sacando y se está despegando solita la mascarilla hay disculpen que mire para el otro lado pero pues así es como queda mi piel hidratada me gustan esos serums el este serum de farsali realmente voy a ser muy honesta con ustedes cuando lo comencé a utilizar creo que no lo sabía utilizar bien y me empezó a sacar con un poquitito de acné pero fui a la tienda y le expliqué a la chava y la chava me dijo no pues es que mira lo estás utilizando mal para poder utilizar ese suero volcánico primero tienes que lavar todos tus poros para después poderlo aplicar y si es cierto me lo me lo comencé a poner como ya me dijo y empezó a cambiar mi piel entonces la reseña de estos productos yo sí se los recomiendo porque son siento que son un poco más convencionales comprarlos por separado y después tú usar los serums que a ti te gustan o los dolores que te gustan como tú lo quieras poner verdad y pues suerte ya voy a dormir y mi piel yo siento que me quedó bien hidratada bien hidratada este este suero si es como un poquitito pego jocito o no sé si es el ácido glicólico no sé para dónde mirar mi cámara está cayó pero para que no sé qué pedo estoy lo que estoy grabando con mis manos bueno eso es lo que les quiero decir así me gustó me gustó la reseña no queda nada absolutamente nada en el pomito esto se lava se desinfecta obviamente con alcohol y toda esa onda entonces no te olvides que si tú me dejas un comentario de bajito yo te voy a responder si quieres el link directo donde yo los compré te puedo pasar el link puedes comprar en shane utilizando código códigos de descuento como el código de que ya la mente a mí me funciona mucho ese código si te interesa déjame saber yo te explico cómo comprar en shane con cupones y con descuentos y te va a salir súper regalado esos 50 me costaron 50 pastillas me costaron como 2 dólares y 50 centavos algo así nos vemos en un próximo vídeo y gracias por estar en mi canal les quiero hacer un acercamiento de cómo va mi piel con los productos de ordinary así es como realmente se mira mi piel en la cámara frontal de mi teléfono siento que si me la ha compuesto porque yo de verdad tenía todos estos poros súper súper abiertos y me encanta cómo me la ha estado dejando mi piel a como les dije es un polvito otro se los voy a enseñar estoy utilizando este polvito que es de ordinary si no mal estoy es vitamina c en polvo y lo acompañó con esta cremita hidratante que también es de ordinary es la natural moisturizer y también utilizo este que también este sí es vitamina c se llama ni amicida y de verdad me gusta como me deja la textura de mi piel hasta en mi base de maquillaje se mira diferente lo siento por mover tanto el teléfono pero solamente les quería pasar el dato chavas yo ya me voy a ir a acostar a dormir porque mañana me espero un día súper pesado pero bendito dios hay trabajo saludos a todas cuídense no crean en los hombres todos mienten nos vemos en el próximo vídeo